El principal punto a destacar sería que profesionales de la Liga viajaremos a impartir de primera mano clases y compartir nuestro conocimiento sobre la gestión de nuestra competición. También habrá profesores de la industria del deporte del país que darán una visión más amplia al alumno sobre distintos puntos de vista en el mundo del marketing y de la gestión deportiva. Compatibilizaremos una parte más teórica con una parte más práctica y será muy bueno para todo alumno que venga la parte de networking que se va a generar. Juntaremos en un mismo espacio durante unas horas a profesionales españoles, profesionales de otros países que te harán tener una visión global de cómo se gestiona el marketing, el marketing deportivo en muchos puntos del mundo. Con el curso también pretendemos darle al alumno esos conocimientos, esas herramientas necesarias para que puedan poner en práctica sus propias estrategias de marketing en proyectos personales y también empujar a esas personas que quieran juntar su profesión con su pasión y decidan entrar a formar parte como profesionales dentro de la industria del deporte.